Continuamos en los intocables Hotel Las Dunas, es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Llegan civil estar junto al bar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Gelsan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues se da una vuelta el ministro Barlaska y eso que hoy en principio, pues los lunes no suelen ser hábiles parlamentariamente, bueno hábiles, pero no hay nada, prácticamente había comisión de justicia interior esta tarde y se ha dado una vuelta por allí el ministro Barlaska que comparecía, vamos, a petición propia, a petición del Grupo Socialista, pues para hablar del caso Cuartel. Ellos ya sabéis que quieren convertir, esto llevo semanas, llevamos semanas incidiendo, Dalmau sobre todo, que conoce bien el tema y desde esta mesa quieren convertir el caso Tito Berni en el caso Cuarteles, porque el caso Tito Berni desde el primer minuto les quema las manos, porque, y no quiero volver a referirme al, y a ti que más te da, a ver que fotos vamos conociendo, vamos conociendo, pero esto claro, pues es que tiene una pinta y llevamos unos días que no sale nada relevante, yo creo que es la calma que precede a la tormenta, vamos, lo digo desde la veterinaria de un tío que lleva 30 años mirando esto y que sabe que cuando una cosa tiene toda la pinta de ser una bola de nieve, pero inmensa y que cada vez se va haciendo más grande y tal, y de repente hay tres o cuatro días que no ves nada nuevo, nada relevante, dices, esto no se ha acabado, porque no se ha acabado, se acaba de empezar, o sea, estos que están preparando una muy gorda que vendrá de donde venga. Bueno, este iba a hablar pues del caso Cuarteles y a eludir, no os voy a castigar con nada de lo que ha dicho esta tarde, porque lo que ha hecho es echar balones fuera y tal, fuera de alguna salida pues que quizás un poco más excéntrica, el de lo que no quería hablar bajo ningún concepto es de la división de la señora María Gámez, que ya os habréis olvidado quién era, porque claro, aquí una semana después, como son, no, nadie, nadie se acuerda de ellos. ¿Quién era María Gámez? Bueno, pues la calificó como la mejor directora general de la Guardia Civil en ciento setenta y tantos años de existencia del Instituto Armado, que tiene narices, es una señora de la cual, según hemos ido leyendo, en medios como El Debate, oye, pues se había hecho con un cierto patrimonio inmobiliario, no digo más que lo que estoy diciendo, a lo mejor de una forma absolutamente regular, pero mira tú por dónde, como resulta que tiene al marido inverso en un procedimiento judicial, pues ha tenido que dimitir. Fíjate la cara, la cara, fijaos la cara que tienen estos tíos de cemento armado, que claro, o sea, tiene que dimitir, coño, claro que tiene que dimitir, porque el rollo este de beneficiario a título lucrativo y tal, como una que le dabais porque no se daba cuenta que tenía un jaguar aparcado en el garaje del marido, no sé qué y tal, pues estos lo inventasteis vosotros, pero ellos lo convierten como en el sumum de la dignidad. Fernando Grande Barlaska, un ratito antes de entrar a la Comisión Parlamentaria. Pues referir que no hay ningún fantasma oculto, que la dimisión de la directora de la Guardia Civil se debe exclusivamente a una dignidad democrática máxima, a una pulcritud también institucional máxima. Ella misma lo refirió ante la existencia de una imputación de su marido. Ella entendía que podía causar su continuidad en la dirección un daño a la Guardia Civil, un daño a su familia que entendía que no era lo más oportuno y decidió. Lo que pasa es que en niveles de autoexigencia, en niveles de responsabilidad como el asumido por la directora de la Guardia Civil, absolutamente son desconocidos para el Partido Popular. Lo que es desconocido es que les cojan en una tan gorda, macho, independiente, perdón, señor ministro, independientemente de que de momento todo esté presunto, porque todo está subyúdice. ¿Tienen una jeta estos tíos de verdad de cemento armado, Fernando? Bueno, aquí el problema que tenemos, y es muy grave todo esto, ¿no? Porque Mardasca está mintiendo. Como siempre, miente de forma a la verdad y luego nos manipula para que nosotros no veamos lo que hay encima de la mesa. ¿Por qué dimite María Gámez? Bueno, María Gámez ha sido siempre la que ha seguido las políticas de Mardasca, o sea, ha sido la que ha llevado precisamente y ha ejecutado estas políticas directas de Mardasca, ¿no? Porque ya lo vimos con Diego Sánchez de los Cobos, ¿no? Con el tema de la pérdida de confianza por el tema judicial, ¿no? Cuando él dirigía a la policía judicial, ¿no? Algo que bueno, que Mardasca tendría que haber hecho ya dimitir hasta el mismo ministro del interior. También con el coronel Torresano, con el tema de Melilla, cuando se iba a abrir los expedientes a los guardias y se negó directamente porque evidentemente estaban cumpliendo órdenes. Esta es María Gámez, la que quería acabar directamente además con precisamente la Guardia Civil y con, bueno, pues el trabajo que está haciendo la Guardia Civil directamente en nuestras fronteras, ¿no? Pero es que paralelo a todo esto, ¿qué es lo que ha pasado con María Gámez? Claro, es que según Mardasca pues no pasa nada, dimite porque el marido ha sido imputado, ¿no? Porque los proyectos de las obras de los cuarteles de la Guardia Civil, donde sí hay constancia verdadera y cierta, repito, verdadera y cierta de las concesiones, tanto en obras mayores como en obras menores, las obras mayores que van desde los doscientos y pico, trescientos mil euros directamente, y las obras menores en torno a los nueve mil, diez mil, seis mil euros, etcétera, sí existe una correlación directa con las empresas de su marido, con Juan Carlos Martínez y sus diferentes hermanos. Y ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque ha habido obras directamente ya en trece comandancias. Tenemos aquí además la adjudicación vulnerando la ley del sector público, donde tiene que haber una contratación directa a través de esta ley del sector público que media la concurrencia, media una serie de requisitos, como son la publicación precisamente en el BOE directamente de estas obras para que pueda haber una correcta licitación y luego pues bueno resulta que adquiere unas determinadas propiedades, que además curiosamente todo coincide en el tiempo y coincide que se compra un ático valorado en un millón de euros y compra, y eso sí que es curioso, de golpe ya toca teja un piso de trescientos mil euros. He leído en el debate además que el mismo día puedo haber leído yo esto, que lo puso a nombre del hijo, que tiene veinte o veinte y algún años. El usufructo y el dominio separados. Pero el, 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 oye, esto es, quiere decir que es legal, ¿eh? Pero oye, el mismo día dices leche, que, 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 que cosas, ¿no? Lo que, lo que pasa que el notario... Me llama a mí la atención porque igual no tengo ni idea de derecho. No, no, el notario se pondría una cara porque diciendo la persona que compra el, 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 el piso, pues no se fía ni de su hijo, ¿no? Porque le quita el, precisamente, el usufructo, ¿no? Pero bueno, a todo esto, a todo esto nos lleva, pues eso, al general Espinoza Navas y luego, pues bueno, nos lleva a toda la trama del Tito Berni. O sea, es que esto que nos está mintiendo, manipulando y engañando el señor Marlaska, todo esto es lo que hasta ahora está saliendo. Entonces, claro, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? Porque, claro, se sigue investigando, el sumario sigue saliendo y se sigue todavía investigando, sobre todo en una de las, de las partes que salpica directamente a la Guardia Civil, porque no solamente estas obras se han hecho en los cuarteles de la Guardia Civil, sino posiblemente en otros sitios que van a salir pronto en sumario, que van a salir directamente porque también depende de la Guardia Civil, pero han sido adjudicadas a dedo. Han sido adjudicadas a dedo. Pero el problema, ¿cuál es de todo esto? Bueno, ¿quién es la persona que va a sustituir a María Gámez? Pues Mercedes González, que era la delegada del gobierno en Madrid. ¿Y quién es Mercedes González para sustituir a María Gámez en el Instituto Armado? Pues tiene, evidentemente, unos antecedentes que, como fueron la manifestación que autorizó en Chueca, directamente, pues bueno, de ciertos grupos en Chueca, que estaban los homosexuales, que tienen ahí su zona, en fin, que nunca pasa nada, la autorizó desoyendo todos los informes que mediaban directamente, tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía Nacional, y como los propios informes de la delegación del gobierno, para que se autorizara esa manifestación en ese mismo lugar, porque no se podía dar esa manifestación. Pues la autoriza y luego dice, que bueno, que ella, pues ¿quién no lo sabía? Mentira, mentira, también miente, porque esos informes oficiales obran directamente en la delegación del gobierno. Bueno, ellos se amparan porque ahora las delegaciones del gobierno dicen que ya no tienen que autorizar, que simplemente se dan por enterados. No, 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 sí, no, lo autorizan, lo que pasa es que muchas veces lo pierden y se gana en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Ah, sí? Efectivamente, ¿por qué? Porque median esos informes directamente de las comisarías y de la información de la Policía Nacional, y también oran los informes directamente, absolutamente, desde la policía, desde los bomberos, desde ambulancias, porque hay reuniones periódicas en la delegación del gobierno. Y esos informes no es que existieran, es que lo desaconsejaban expresamente, por el problema de orden público y por otra serie. Pero es que, bueno, también tenemos otro caso de esta señora, que fue el caso del culo, del chico homosexual, que le tatuaron, pues, maricón en su parte trasera, ¿no? Y que también ella salió defendiéndolo diciendo que había sido una agresión. Y resulta que se demostró que había sido un bulo, según pareció. Claro, el bulo del culo. El bulo del culo. Claro, era el bulo del culo. Entonces, claro, evidentemente, esta persona es ahora la que va a sustituir a María Gámez, señor Marlaska. ¿Usted está de verdad a favor de los españoles y de la seguridad que pueda haber en España para los españoles? ¿O usted está haciendo política de partido porque tiene que tapar toda la trama del Tito Berni y tiene que tapar toda la trama de cuarteles? Os doy, Alicia y después Alejandra, y luego seguimos con Marlaska, pero quiero introducir un tema de este fin de semana, pero que no quiero que se quede viejo y, además, estoy dispuesto a dedicarle días. Luego os lo avanzaré. Cerramos con este asunto, Alicia y Alejandra. Bueno, pues que simplemente, ¿qué no tendrá esta señora que ocultar o qué, en fin, qué cosas presuntamente puede haber para que haya decidido o la hayan invitado o no sabemos bien que desaparezca? Es decir, tanto lo que puedan tener presuntamente el propio gobierno como lo que se pueda sacar para que esta señora se vaya. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos casos semejantes. Es decir, si la gente tuviera realmente la dignidad que se supone que están contando que tiene esta señora, tenían todos los Titos Berni, tenían que haber entregado el acta isofácticamente. O sea, y aquí no estamos viendo nada y no digo nada a la ministra Montero soltando a los violadores y a los pederastas. En fin, esto es un auténtico desastre y cuando alguien dimite es porque o dimite o lo dimiten o le sacan todo o lo que sea. Y luego, pues yo me pregunto este señor, el señor Maslaska, que hubo un tiempo lejano en el que pareció que tenía una cierta dignidad y que era un buen profesional. Muy lejano, muy lejano, por eso digo, muy lejano y yo pienso, ¿qué puede llevar a una persona a tirar su prestigio y su dignidad en esta situación? Dicen que el poder vuelve mucho, Alicia. Puede ser presuntamente dinero, puede ser presuntamente algunas cosas turbias que pueda tener alguien o simplemente es que el poder enloquece. Yo lo digo de todo corazón, o sea, el papelón que hace este buen señor y luego hablando ya de lo de la manifestación y tal, es evidente que lleva mucho tiempo intentando demostrar que en España hay una homofobia terrible. Utilizaron el asesinato de un pobre chico, Samuel, que no tenía nada que ver con ningún delito de homofobia y que además los padres pidieron, por favor, que no se manipulara. Salió el bulo del culo, que hicieron el más espantoso de los ridículos porque no tenía nada que ver con ninguna agresión. Y permitieron esa manifestación porque lo cierto es que en principio, si no hay razones, delegación de gobierno debería dejar. Y si dice que no, es porque hay una serie de razones, tiene que decir que hay otra manifestación al lado. No, es que casualmente hay un, pues eso, hemos puesto todo, tiene citas de Navidad, no puede usted hacer la manifestación o la concentración aquí porque no hay espacio. Ahí tiene que haber una razón y esa, como bien dices, se puede llevar y se puede, digamos, intentar que se echa atrás. Pero lo cierto es que es evidente que un grupo, digamos, con esa ideología, esas inclinaciones, que hicieron una manifestación en un sitio en el que, todos sabemos que es un barrio, pues eso, donde hay muchas personas homosexuales, una especie de sitio que tienen, se buscaba que hubiera lío. ¿Cuál es el tema? Que no consiguieron lío, afortunadamente, afortunadamente, porque hubieran estado, tristemente, da la impresión de que hubieran estado encantados de que hubiera demostrado, veis, veis, mira, homofobia, machismo, racismo, no sé qué, bueno, pues... Alejandra. Sí, esto es una demostración más que este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que está a la deriva y que el caso de Tito Berni, Tito Berni, pues aún no está cerrado y que va a traer cola. No solamente de Tito Berni, yo diría que otros, muchos más. Lo que es una vergüenza es que en España, mientras que hay muchos españoles que no llegan a final de mes y que están pasándolo verdaderamente mal por la subida de la cesta de la compra, por la subida de la gasolina, porque no encuentran trabajo, haya unos señores que se han dedicado a consumir drogas y prostitutas. Por tanto, la sombra del Tito Berni va a ser muy alargada. Y un apunte más. También me parece una vergüenza que el mismo día de su dimisión, esta señora, la directora general de la Guardia Civil, diga que no entiende que es injusto su cese y que no entiende por qué, y que el ministro Marlaska lo que haga es defenderla y defender la gestión y decir que ha sido la mejor que ha habido en los últimos años. Oiga, si es tan buena, ¿por qué usted la cesa? Oiga, si usted es tan buena, ¿por qué acepta su cese? Insisto, ¿no será que quieren tapar o quieren desviar la atención de otros asuntos? Un gobierno a la deriva. A mí lo que me parece una puñetera vergüenza es que se haga poner, o se pongan ellos porque les parece bien a cuatro generales de la Guardia Civil detrás. Eso es lo que es una puñetera vergüenza. Los que tenemos alguna idea de lo que es la Guardia Civil, porque la hemos tenido en casa o en parte, nos parece una puñetera vergüenza. Te voy a contarte, supongo, informado, pero a lo mejor no todos los espectadores lo saben. Ponedme los tres pantallazos que tengo seleccionados para que vayamos entrando en situación. Los tres pantallazos de Marlaska, lo voy contando. Este fin de semana se ha consumado la indignidad. Amaya, asesina múltiple, símbolo junto a su pareja Chapote de los etarras que jamás se han arrepentido. ¿Quién es esta tipa, esta individua? Se llama Iranchu Gallastelli. Esta era la novia o la pareja o lo que fuera del tal Chapote, asesino entre otros de Miguel Ángel Blanco Garrido. Era una de las cinco o seis presos, presas, preses, etarras que quedaba por acercar a cárceles del País Vasco. Es nada más y nada menos que un símbolo, porque con el acercamiento de la tal Amaya, que es un hombre de guerra, se cierra el 100% del acercamiento de presos de todos, de todos, de la totalidad de los presos etarras a las cárceles del País Vasco. Es tremenda la explicación que ha dado este fin de semana el ministro Grande Barlaska, que le ha preguntado por esto y ha dicho que no es más que la aplicación, dice Barlaska, Fernando, de la Ley General Penitenciaria, y ha dicho algo peor todavía, que a lo mejor es la aplicación de la ley, yo lo desconozco, pero a mí lo que me parece grave, porque esto ya sí no resiste ni el más mínimo análisis político, es que como ETA se ha disuelto, ya no tiene sentido la política de dispersión. Y yo he dicho esta mañana en otro medio, y lo vuelvo a repetir aquí, ¿quién diablos le ha dicho a este ministro que ETA se ha disuelto? Es mentira. ETA lo que ha hecho es dejar de matar, porque llevan años, gracias a ellos, al Partido Socialista, en buena parte, con poder político. Porque tuvieron la Diputación Foral de San Sebastián, tuvieron el Ayuntamiento de San Sebastián, tienen cientos de ayuntamientos vascos, por eso han dejado de matar. Pero ¿qué diablos ETA ha desaparecido? Porque vinieron unos tíos aquí que lo cobraron bien a verificar una entrega de armas, de armas cutres a la española, claro, querían hacerse un Stormont, y se hicieron una cosa ridícula, si no fuera por la pasta que nos costó. ETA no ha desaparecido. Y la política de dispersión sigue teniendo. Es más, el argumento de Barlaska lo utilizaron. Unas horas después, algunos familiares de presos etarras. Coincidencia entre argumentación del ministro, que lo sigue siendo desgraciadamente, y los familiares de Tarras. Se ha consumado, Fernando, la traición y la genuflexión del gobierno, ante, en este caso, Bildu, que son los herederos políticos de ETA. Esto es una indominia. Esto no se puede consentir. El pueblo español no puede insultar de esta manera. Es mentira que la aplicación de la ley penitenciaria permita este acercamiento político. Porque es un acuerdo político. Es un acuerdo que ha llegado, en virtud, a un acuerdo en el Parlamento, donde Bildu y donde todos los separatistas eran uno de los principales objetivos. Evidentemente, la aplicación de la ley penitenciaria, o lo que vendría a ser el cumplimiento de las tres cuartas partes de la pena, no implica en este caso. ¿Por qué? Porque han sido condenados absolutamente a penas muy superiores. Prácticamente a miles de años. Repito, lo más execrable de ETA, como es Amaya, como es Chapote y como es esta gente, en este momento le estamos otorgando el beneplácito del Estado que claudica directamente ante la violencia de ETA, ante el separatismo y ante, evidentemente, la pérdida de derechos de todos los españoles, cuando vemos que no se cumple ni siquiera el estatuto de la víctima acercando a estos genocidas, a estos asesinos, a estos malnacidos, a las provincias de donde procedían sin cumplir, repito, ese estatuto de la víctima, porque muchas de las víctimas que se encuentran todavía en el norte de España los van a tener muy cerca. El problema que tenemos aquí es evidente. No es que estén en las instituciones. Es que el separatismo de por sí que ellos han engendrado y han auspiciado y han conseguido que prospere dentro de su sociedad es el separatismo que nos quieren inculcar al resto de los españoles. Y nosotros no vamos a ceder ni un milímetro porque el separatismo es el germen del terrorismo. No hay terrorismo sin separatismo. Y ese es el verdadero problema. Ellos son terroristas porque son separatistas. Y el resto de la sociedad española creemos en una España unida y no estamos en absoluto de acuerdo, ni vamos a admitir, ni tolerar directamente que esta gente ande, evidentemente, cerca de sus víctimas o directamente en la calle. Es una ignominia, evidentemente, lo que está cayendo este gobierno y nosotros no debemos ni siquiera tolerar el hecho de que un ministro como pueda ser el ministro Marlaska, ponga en boca de todos la mayor ignominia que representa para la sociedad española. Lo siguiente será, Alicia, porque ya lo ha dicho Tegui en varias ocasiones. Esto no es el último capítulo. Ahora la siguiente exigencia es sacarles a la calle. Lo cual sería, punto de vista jurídico, Ferrati, y te doy a Alicia a seguir la palabra, sería como una suerte de amnistía encubierta. Cuando están prohibidas por la Constitución, la única que ha habido es la del 77 y punto final. Claro, y evidentemente tiene que ser otorgada por el rey. Pero no es que sea una amnistía, es que soltara a los presos condenados. Repito, porque es que esta gente no es como los presos de procesos que al fin y al cabo hubo violencia, tenían que haber... Estos tienen delitos de sangre. No, tienen delitos de sangre y además delitos gravísimos contra la sociedad española. Y delitos que deberían de cumplir y en amparo de nuestra ley deberían de cumplir la pena íntegra. Repito, la pena íntegra deberían de cumplir estos asesinos y estos genocidas. Sobre todo gente como Amaya, como Chapote y como otros muchos que en este momento se encuentran en la cárcel. Deberían pudrirse dentro de la cárcel porque el daño que han hecho a la sociedad española es una herida que jamás podremos sanar. Alicia Rubio. Sí, sí, es que a mí lo que me da muchísima pena y lo que me resulta terrible es pensar que hay muchas familias de las víctimas que la única posibilidad que tenían, no de resarcir, porque no se puede resarcir a ninguna víctima de la pérdida, pero por lo menos tener la sensación de una cierta justicia. Y que si tu ser querido está bajo tierra, por lo menos, por lo menos, que el asesino esté entre rejas. Eso es lo mínimo. O sea, se necesita desde alguna cadena perpetua. Y en estos casos, el pensar que la muerte de tu ser querido le ha costado a ese individuo, a ese individuo, un año, medio año de condena. O sea, ese es el precio de la vida humana de la persona que te han quitado. Eso es dolorosísimo. Cuando menos, cuando menos, que por lo menos estén lejos. Que no, digamos, que no tengan todos los privilegios que supone irse a las cárceles del País Vasco, que todos sabemos. O sea, es que todas las personas que estuvimos viendo toda la negociación de Zapatero, cómo salimos en las manifestaciones diciéndose está negociando, se está negociando. Efectivamente, ETA nunca ha desaparecido. ETA simplemente no mata. Pero ETA sigue haciendo muchísimo daño. La sociedad vasca sigue estando herida y sigue siendo una sociedad enferma. Enferma de todo este tipo, de todo el odio y de todo el miedo que se ha pasado ahí. Y creo eso, que por los españoles no deberíamos dejar que sucediera esto. Y sin embargo, este gobierno ha llegado para hacer eso, ha llegado para indultar a los golpistas y lo está haciendo al pie de la letra y tal, y como la hoja de ruta se marcó. Es una verdadera pena. Yo desde luego, el ministro Marlaska, pues ahí está. Ya digo, no sé qué es la razón por la que se está enfangando en todo esto. Se enfadan mucho cuando les dicen por ahí lo de que les vote Chapote o que te vote Chapote o no sé qué. Pero ¿cómo no les va a votar Chapote, Alejandro? Es que además, esta política que está llevando a cabo Pedro Sánchez, porque Marlaska es simplemente el ejecutor, las órdenes son de Pedro Sánchez, es incalculable el daño que le hace a las familias de las víctimas de estos asesinos. Nosotros además tenemos compañeros que son familiares de víctimas de estos asesinos, que son Marimar Blanco y Dani Portero, que son víctimas, que han sido también víctimas ellos, pues de amenazas y el daño que les hacen de verdad es incalculable. Y todo por conseguir que les apoyen en determinadas decisiones que están tomando. Ya no entro a valorar si son mejores o peores. Todo por un apoyo y por una votación en el Congreso. Esto no tiene nombre. Y no es que solamente esté pasando, sino que va a pasar y va a continuar pasando y lo que nos queda por ver, lamentablemente. Sí, Alicia. Yo quería decir que Zapatero empezó la negociación, pero es que Rajoy la continuó y todos somos conscientes de ello. Y es tremendo. O sea, es así, yo siento tener que decirlo, pero es así. Y lo que me temo, este está, esto, y ya veremos cuando llegue Rajoy, porque el problema es que esto es una hoja de ruta. No es así, Rajoy no. Perdón, Feijó, Feijó, es que me los confundo. ¿Qué estarías tú pensando? A ver, pues que se comportaron en las mociones de censura como dos bolsos. Eso es lo que estaba pensando y me echó lío. Pero el problema del Estado español es que siempre ha claudicado. Es que siempre, yo recuerdo a Argel y recuerdo, bueno, en... 1986. Sí, sí, y además recuerdo París y recuerdo en Roma y recuerdo muchas cosas que no han sido publicadas. Y Zurich en el año 2000. Y Zurich también. Y en Alemania, también en Berlín, también estuvieron reunidos. Es que el gobierno español ha estado constantemente, de un lado y del otro, ha estado constantemente reuniéndose con los salvajes, etarras, que han estado asesinando. ¿Te acuerdas cuando le llamaban aquello? No, era una mera toma de temperatura. Que a mí me ponía muy nervioso, lo de la toma de temperatura. Era una negociación en toda regla, puesto que existían actas. Repito, existían actas. Y existen esas actas todavía. ¿Siguen existiendo, Fernando? Siguen existiendo. Y hay personas, no quiero decir nombres, pero evidentemente son los depositarios de muchas de esas actas, en los cuales alguna he leído. Y en ellas había siempre dos máximas. Por eso he dicho que la he leído. Había dos máximas de esta gente. Uno, los presos, acercamiento de los presos y la libertad en cuanto a cumplimiento de las condenas. Y dos, que era importante para ellos, era la independencia de lo que ellos denominaban el País Vasco. Repito, el acercamiento de presos y la independencia de Vasco en Gadas. Y una de ellas se ha cumplido ya y la otra es porque están en las instituciones. No, y la otra no se puede cumplir porque siempre exigían, no solamente el País Vasco, sino lo que llamaban las siete provincias vascas que incluían esa entidad fantasmal que no existe, el País Vasco francés, la Púrdina, Farroa, Zuberoa y tal. ¿Os acordáis de la alternativa K, que ya tenemos una edad? En Argel, precisamente, se incidió directamente en el acercamiento de los presos. En Argel. Claro, porque en aquella época dura. Estamos hablando de hace 35 años. Los años de plomo. Eran los años de plomo. Pero, evidentemente, la máxima consecución de los etarras era el acercamiento a las cárceles vascas. Años de plomo que las nuevas generaciones no conocen porque es lo más tremendo. Pero si no saben ni quién fue Miguel Ángel Blanco, si es que es terrible. Es terrible, es terrible. Se han hecho encuestas en los últimos años. Y es la mejor forma, efectivamente, del olvido, es la mejor forma de ocultar. De matar a ellos, efectivamente. Exactamente. Entonces, yo creo que deberíamos continuamente seguir contando todo lo que pasó y reivindicar a todas estas personas que mataron en democracia por una ideología asesina. Y luego, además, que al final, tanto rollo, tanto racismo, porque nosotros somos maquetos, tanta historia, y ahora en este momento el País Vasco, precisamente, es el que tiene un crecimiento poblacional casi cero. Y parece ser que acabaremos, que aquella película daba mucha risa, viendo un Lendakari negro. Yo no tengo nada contra... Lo que sí que es cierto es que Vasco no... Ah, que salía Rosa María Sardá a abrir la puerta a Lendakari. Porque realmente están haciendo unas políticas de inmigración de lo que sea menos españoles, a los que precisamente echaron en los años de plomo la cantidad de vascos que tuvieron que marcharse porque tenían que elegir entre el exilio y la muerte. Bueno, pues que es una pena que al final de esta historia... Eso te lo cuentan muy bien nuestros... Me lo contaba muy bien Isabel San Sebastián, me lo contaba Román Zendoya... Hombre, pues fíjate. ...compañeros periodistas, claro, que tuvieron que salir de allí. Aquí hay otro tema que lo hemos visto y que ya fuera de lo que ha sido el acercamiento de los presos y el tema del intento de constitución de la independencia de las provincias del norte de España, ha sido el blanqueamiento constante que ha hecho la izquierda de la violencia y de ETA y de los grupos separatistas. Porque no nos olvidemos que también existía el Grapo y también existía Terra Yure. Y el blanqueamiento que ha hecho la izquierda constantemente referente al tema de la violencia y al tema del terrorismo ha sido una máxima que han tenido todos los gobiernos de la izquierda. Sí, vamos a irnos un momento a publicidad y si queréis seguimos unos minutos con este tema y luego cambiamos de asunto. Un minuto y volvemos enseguida. Convío y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000. Y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dimeconforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dimeconforte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Oye, quiero yo antes de cerrar ya la recta final hablando un poco de economía y de un libro que ha tenido a bien traerme Alicia Rubio, esto será el final del programa, quiero consumir unos minutos más hablando de este asunto porque, claro, es que las nuevas generaciones estas cosas no las saben, pero estábamos ahora recordando Dalmau que sabe de esto un montón y bueno, pues yo que así como de Cataluña ignoro muchas más cosas, pero éramos muy jóvenes, pero estuvimos algo pasados también por el País Vasco cuando, por ejemplo, existía el santuario francés. ¿Te acuerdas, Fernando? Cuando Francia no colaboraba nada, este procedimiento de las persecuciones en Caliente no existía. No existía ni el espacio Schengen, si no recuerdo mal, ¿no? Estábamos recordando episodios muy desgraciados como el asesinato en 1983 del capitán de farmacia Alberto Martín Barrios, pues que la policía española estaba desesperada y tuvieron que entrar por las bravas prácticamente, pero porque los franceses no colaboraban, no permitían nada, tuvieron que entrar por las bravas a buscar a UNETARRA, que bueno, no sé a quién se le ocurriría la idea y tal, ¿no? Es que era todo muy difícil, pero fijaos lo que decía Alicia y lo que hablamos, Alejandra también en publicidad, cómo, pues bueno, hemos sido después, esto fue en el 83, en el 86, las primeras negociaciones formales que fueron en Argel, ¿no? Con señores del PSOE, que probablemente a muchos les suene la chino, Juan Manuel Eguiagaray, Rafael Vera, que fue secretario de Estado, que terminó en la cárcel por el secuestro de Segundo Marey, junto con el que fue ministro después, Barrio Nuevo y tal, cómo se han ido quemando etapas a lo largo de 40 años y al final hemos llegado a este punto, Fernando. Bueno, es tremendo, ¿no? Porque yo también recordaba y cómo los servicios de información de, simplemente los servicios de información de España tenían que comunicar a Francia que iban a pasar a intentar localizar a Etarras, porque no había un censo de Etarras, evidentemente, no había un censo de Etarras y en muchos de los casos no se les permitía. No se les permitía y lo tenían que hacer de una manera, pues bueno, casi... Clandestina, clandestina. Y sin comunicar absolutamente nada y sin llevar los protocolos que hay que llevar a nivel internacional, ¿no? No siendo el menor de ellos el portar armas, porque claro, la policía es policía porque va armada. Suele ser lo corriente. Y además la identificación de muchos de ellos en plena calle también, o sea, por parte de la policía francesa. Que les tenía perfectamente controlados, claro. Y se identificaba precisamente a los policías españoles. A los policías españoles que estaban en uso de sus funciones persiguiendo la comisión de un delito, ¿no? De hecho, las primeras comisiones rogatorias que se establecen entre España y Francia, el comisario contra la lucha terrorista que tenía entonces Francia, no hizo ni caso. Por indicación precisamente del gobierno, no hizo ni caso. Y fue ya cuando hubo atentados y hubo violencia dentro del territorio francés, fue cuando algo empezaba a mejorar la situación. Pero evidentemente los atentados, los años de plomo que pasamos todos en España eran evidentemente un santuario al cual podían acudir todos los etarras porque sabían que es que ni se les tocaba. Es que ni se les tocaba, porque no se podía proceder a una detención allí. Y lo segundo de todo ello es que era una plataforma de entrada de armamento y entrada de todo tipo de arsenales que luego utilizaban en España. Porque venían a raíz de Bélgica, venían a raíz cerca de Alemania y también entraban por Italia. Prueba de ello que mucho material que se le ha incautado la policía española es material italiano y material belga. Sobre todo en los primeros años, ¿no? Las fábricas de munición de Bélgica y material italiano. Y luego estaban las conexiones directamente que había con el resto de los grupos como las Brigadas Rojas y como la Bader-Meijhoff. Y también con el IRA, con una rama del IRA que luego fue una de las más violentas. Todo esto amparado y permitido por la legislación francesa y por la legislación europea. Y no olvides luego aquella temporada bajo los gobiernos de Felipe González cuando le pagábamos las vacaciones a los etarras y se los llevaban a Santo Domingo, por ejemplo. Eso fue otro de los grandes temas que yo antes hablaba del blanqueamiento de ETA. Cómo los sucesivos gobiernos de la izquierda no han nunca luchado de frente directamente junto con las víctimas, repito, junto con las víctimas contra la barbarie etarra. El hecho en sí mismo implica que han estado negociando, evidentemente. Sí, antes lo decía yo, todos los gobiernos han negociado. Pero unos de una manera y otros de otra manera. Y los que han negociado blanqueándolas y metiéndolas en las instituciones a todos los... Antes también he dicho que el terrorismo no sería el terrorismo sin el componente del separatismo. Luego entonces todo terrorismo es separatista. Han sido precisamente la izquierda porque son primos hermanos de los separatistas. Porque son tan separatistas como ellos. A mí sabes quién mejor me lo explicaba, Alicia y Lola. No tengo yo en mi ánimo, pero yo siempre, así como he dicho que dentro de los ministros del interior del Partido Popular, Zoido, me pareció un excelente ministro, Jorge Fernández, y lo siento, me pareció, voy a ser suave, un mal ministro, un pésimo ministro. Quien mejor me explicaba cómo, no sé si es una exageración o no, pero la primera legislatura de Mariano Rajoy con Jorge Fernández Díaz como ministro del interior pasó un poco a la historia como la tercera legislatura en materia antiterrorista del gobierno de Rodríguez Zapatero. Aquella famosa reunión de dos o tres horas en el Ministerio del Interior, entre Zapatero, Fernández Díaz y tal, en la que nunca se supo de qué habían hablado. Quien mejor me contaba esto, y no voy a revelar su identidad, podría, porque no tiene la mayor relevancia tantos años después. No existía el partido político Vox y mucho menos este señor era que después ha llegado a ser un parlamentario de Vox. No hablo de Ortega Lara, hablo de otra persona que lo conoció muy bien, y fue quien me lo explicó de una forma más clara, más prístina, aquello que se dio a llamar la tercera legislatura de Zapatero, y cómo el primer partido popular de la época no hizo nada, y continuó con ese proceso, Alicia. Luego te voy a dar la palabra, Alejandra. Bueno, efectivamente, a ver, yo recuerdo, bueno, aparte eso de que hemos dicho lo de que las nuevas generaciones no conocen esto y tenían que conocer esta parte de la historia, porque el problema es que la historia, cuando no se conoce, se tiende a repetir, y esto, eso, tendrían que conocerlo nuestros jóvenes. Entonces, ¿cómo nos levantábamos por la mañana? ¿Nos enterábamos de un nuevo atentado? Era una sensación de impotencia y de dolor. O sea, fue terrible. Y yo recuerdo que con Aznar llegó un momento en el que las cúpulas de ETA se iban sucediendo de forma vertiginosa cada seis veces, cada seis veces. Porque estaban tan infiltrados que los... Porque ya estaban trufados por el virus del intercesivo. Exactamente. Y estábamos todos muy contentos de que parecía que sí que íbamos a terminar con ETA, como había que terminar, que era desde la legalidad, pero desde luego todos a la cárcel, y ni una sola negociación. Algo pasó. Yo quería añadir que precisamente la izquierda es el que ha inventado el terrorismo del Estado, repito, el terrorismo del Estado con el GAL, y la colaboración con Banda Armada con el Faisal. Alejandra, no sé si quieres apuntar algo. Sí, yo comparto que las nuevas generaciones deberían conocer cuál es nuestra historia, entre otras cosas, para saber dónde vemos y de dónde venimos y no repetirla. Yo sí que recuerdo, era muy joven, sí que recuerdo la muerte de un asesino, el trato de la ejecución, diría yo, de Miguel Ángel Blanco. Y sí que lo recuerdo como un antes y un después en materia de, en cuanto al terrorismo se refiere en España. Creo que empezamos a ser conscientes, yo tenía 16 años, empezamos a ser un poco conscientes de lo que realmente era y de lo que suponían estos asesinos. Pero sí que comparto con vosotros que se debería de estudiar y de conocer con más profundidad. Bueno, de hecho la comunidad de Madrid ahora va a haber un memorial, un centro memorial de víctimas del terrorismo. Por tanto, sí que comparto. Aquí lo malo es que sí, aquello fue, pero os acordáis, Pacto de Lizarra, los que tenemos algún año más, Pacto de Lizarra, Garachi, decían, un año después, 1998, porque Batasuna estaba contra las cuerdas. Porque aquella tarde, aquel fin de semana, y lo recordamos muy bien, los vascos salieron a la calle y se iban a las sedes de Rí Batasuna y les querían, pues eso. A alguna, a alguna casi le pegaron fuego. Le pegaron fuego. Que yo no estoy justificando, digo las cosas que pasaron. Y después aquella gran manifestación en Madrid, ahí sí que había un millón, un millón y medio, dos millones de personas, no sé cuánta gente había, medio Madrid colapsado y tal. Y un año después llegó el Partido Nacionalista Vasco, el Árbol y las Lueces, Dios tenga en la gloria o en el infierno donde tenga Javier Arzayus, y acudieron en socorro del partido del brazo político de ETA, y lo de Miguel Ángel Blanco se difuminó. Y del espíritu de herba, poco a poco, ya cada vez quedaba menos. Además, aquí hubo un fenómeno muy importante que era la cale borroca. Que la cale borroca, precisamente cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco, yo lo sé de primera mano, además, la cale borroca casi desapareció. Porque precisamente la sociedad, no solamente la vasca, sino la española. La dejó de tolerar. La dejó de tolerar y evidentemente ellos se encontraban en una posición. Sí, que también, que otra cosa, esperate sobre la cale borroca, que se multó y se hacía pagar a los padres de los artistas. Los autobuses quemados y los cajeros. Claro, y entonces eso ya empezó a dejar de tener gracia, porque claro, cuando resulta que a tu padre le viene el multazo padre y el pagar el autobús, como que ya no era tan divertido. Sí, pero ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Lo que ha ocurrido ahora con los gobiernos de la izquierda es que precisamente se ha abandonado toda esa serie de políticas. Y ahora sale barato también el quemar autobuses o apedrear precisamente a los constitucionalistas o a los que creen en España, en las provincias del norte de España. Y le hace también en Madrid. Así es. Bueno, pues si queréis, vamos ya. Ya tenía yo ganas de hablar un ratito de, pues no solamente de Barlaska, que hemos empezado por ahí, sino de todas las cosas que hemos hablado, pues para que no caigan en el olvido, ¿no? Bueno, porque somos un medio libre de los pocos que van quedando y porque estas cosas no las vais a escuchar en los medios generalistas. Desde luego, no las vais a escuchar en las televisiones públicas gobernadas y dominadas por el Partido Socialista Obrero Español ni probablemente tampoco en el duopolio. Un comentario muy rápido acerca, esto rompe completamente la dinámica ya que hemos seguido, pero quiero yo detenerme, si quiere unos minutos, en un comentario que ha hecho esta mañana Garamendi, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, el presidente de los empresarios, que estaba pues en un desayuno, en un foro que organizaban los compañeros del diario El Español, que dirige Pedro J. Ramírez. Y bueno, pues poco más o menos que, lo que pasa es que él es muy suave y es componedor. Bueno, yo entiendo que si eres presidente de la COE tampoco vas a tirar los pies por alto y tal, ¿no? Pero yo la conclusión que he sacado, y luego he hablado con gente que tiene muy cerca y tal, es que están hasta las narices de que el gobierno les dirija, les teledirija las negociaciones y tal, y ahora tenéis que hacer y ahora lo tenéis que hacer. Decía Garamendi esta mañana muy suavemente que nos dejen en paz, porque ahora están en plena negociación salarial con los sindicatos. Pues oiga, hemos hecho otras cosas y otras negociaciones más difíciles, que nos dejen en paz, pero ¿qué tiene que llegar la ministra, la ministra Cuchicuchi esta, no Cuchicuchi Montero, que la llamo yo a veces de broma, la de Hacienda, sino la otra, la que presenta el partido político ese, o lo que vaya a ser eso, como Coco el de Barrio Sésamo, cuando decía el otro día, estáis todos invitados al Polideportivo Magariños, el 2 de abril y tal, que nos dejen en paz, decía Garamendi. Vamos a escuchar al presidente de la COE. Pero para eso, y como hay muchas cámaras, creo que si algo es importante, no es la opacidad, pero sí la tranquilidad, que se nos deje trabajar con discreción, es la palabra, porque la palabra discreción es lo más importante, obviamente, para que un acuerdo llegue a un fin. Sí, pero permítame apretarlo un poco, porque algún representante de la patronal ya ha negado la propuesta de los sindicatos, comentando que no se puede ligar la subida salarial a los beneficios, porque en algunos casos, los beneficios de las empresas proceden de inversiones, no de la productividad de los trabajadores. Yo creo que todo se puede hablar en la viña del señor y hablaremos, y los sindicatos saben que somos capaces de hablar de lo que haga falta. También por la otra parte, si pueden oír cosas, yo creo que el ruido ahí está, pero a nosotros no nos debe influir, nosotros tenemos que trabajar en la línea que hemos hecho y que lo hemos demostrado tantas veces. Hay que decir que hemos negociado cosas que pueden ser incluso bastante más complicadas y ha salido adelante. Aunque sea un comentario muy rápido, Fernando, os doy la palabra rápidamente a los tres. Quería yo hacer simplemente, detenerme unos minutos, unos instantes en esto, que dejen en par de una puñetera vez a los empresarios, hombre, que son los que crean riqueza y los que crean empleo, que también se están cargando, pero si es que van a destrozarlo todo. Bueno, por lo menos intentan. Es la idea, claro. El problema es que lo estamos viendo. La subida del salario mínimo interprofesional ha creado más paro. El hecho en sí mismo, y no estamos de acuerdo, evidentemente, en que tenga que bajar, sino al revés, todo lo contrario. Ojalá cobraran 3.000 euros todos absolutamente, porque sería una muy buena señal. Pero las subidas de los impuestos, ahora mismo con las pensiones, cuando vemos que dentro de las pensiones, pues toda la subida va a repercutir directamente en un 80% en la empresa y un 20% en los trabajadores. Y hablan de beneficios. Es que yo no sé en qué empresas están hablando cuando ellos hablan de beneficios, porque es que los márgenes de las empresas en este momento, en este momento que la productividad ha bajado, que la contratación está en mínimos y sigue bajando, y que la economía en este momento se está ralentizando, como bien todos sabemos, por la inflación, por el paro, por la deuda, por la recaudación, que en este momento es histórica del gobierno, 17.500 millones de euros más, directamente por este gobierno, a través de los impuestos que meten a las empresas y a todos nosotros. Pero claro, cuando hablan de beneficios, ¿de qué beneficios están hablando ustedes? Porque que yo sepa, en España, empresas con beneficios pueden ser los bancos o Zara. El resto de las empresas, evidentemente, con subsistir, ya tienen, porque son el 99% del tejido industrial español, son pymes, ya tienen, bueno, con subsistir, pues prácticamente, iba a decir una barbaridad, pero bueno, ya sería el gran milagro, la subsistencia de las empresas. Por no hablar de los autónomos, por no hablar de flactar el IRPF, precisamente, a todas aquellas, a los autónomos, y a todas aquellas empresas que, de alguna manera, pudieran crear empleo. Pero el problema no es esto, el problema es que los sindicatos, en este momento, no cejan en su situación, que a mí me parece muy bien que el trabajador cobre siempre el salario máximo que pudiera ser. Es que, repito, que es muy buena señal, eso sería lo idóneo, pero en virtud a que el gobierno, en este momento, ampliara, precisamente, los beneficios y las exenciones fiscales que se pudieran dar, las exenciones fiscales, respecto a los beneficios a las empresas y, además, adelgazar al Estado. Porque no se puede estar, porque la indominia de este gobierno es que, por un lado, está permitiendo todo a los sindicatos, como la subida del salario mínimo, como la subida de las pensiones, que, evidentemente, también son necesarias, y como la recaudación récord que está llevando este gobierno y, por otro lado, ellos no adelgazan el Estado, gastan, evidentemente, todo el dinero que se consigue a través de nuestros impuestos y, además, nos engañan directamente en lo que representa, y para todos nosotros es otra indominia, nos engañan directamente en lo que representan los datos del paro, escondiendo directamente de los 350 a 400.000 trabajadores. Esa es la verdad de este gobierno. Alicia y Alejandro, muy rápidamente, que quiero dedicar los últimos minutos a hablar de tu libro. Ah, muy bien. De mi libro. Yo no había venido a hablar de mi libro, pero si puedo hablar de mi libro, me pondré muy contenta. Bueno, yo, dos cosas. Una, una, que desde luego lo que está claro es que vamos, yo siempre he dicho la teoría del comunismo de facto. Es decir, nos están arrastrando a lo que es un régimen comunista, pero muy poco a poco, es decir, arruinando a los autónomos, empezando por los pequeños autónomos, machacando a la clase media y poco a poco empobreciendo, a la vez que se incrementa exponencialmente el número de funcionarios hasta cotas absolutamente asombrosas, que es gente que vive del Estado y que se empiezan a crear paguitas de por vida, el sueldo mínimo vital, el no sé qué, patatín, los subvencionados porque pobrecito, el otro, el de más allá, hasta que al final la gente realmente no quiera trabajar, vamos, que en muchos casos ya se está dando porque simplemente saca un pequeño sueldo que le da para vivir, que se lo pagan por su cara bonita y es a lo que vamos. Es decir, esto es un proceso de largo plazo, pero nos llevan a ser todos dependientes del Estado. Entonces, los autónomos, los pobres, plantarán cara como buenamente puedan pero el problema es que es parte de la agenda el arruinar y el eliminar libertades porque vamos a la segunda parte. Cuando uno depende del Estado pues cada vez tiene menos libertades. ¿Qué sucede con la COE y con los sindicatos? Pues que realmente como todos están altamente subvencionados pues no tienen libertad. Aquí hemos visto al señor Garamendi dar un pellizquito de monja a ver si nos deja pero a ver usted de quién cobra usted está subvencionado entonces lo que tenemos que plantearnos realmente es que además entre otras cosas nos han llevado también a desactivar todas las digamos todos los organismos que podrían salir en defensa del ciudadano porque están pagados por el Estado por el señor Sánchez. Entonces los sindicatos ya sabemos que son unos apesebrados que hacen por el trabajador cada vez menos y bueno todos aquellos escándalos de los sedes en los que ellos se sacaban dinero pues cada vez podemos esperar menos porque pues porque no viven de sus trabajadores como inicialmente fue y entonces sí los defendían sino que viven pues precisamente del Estado y entonces a toque de silbato chicos esto no se toca chicos esto no se hace y este señor pues tenemos también el mismo problema para desgracia de los autónomos hay que limpiar esto hay que plantearse mucho hasta donde queremos la hipertrofia del Estado porque la hipertrofia esta del Estado al único que nos lleva es a menos libertades y yo desde luego abogo y voto y Vox también por quitarles las subvenciones a los sindicatos que vivan de sus cuotas que defiendan a sus trabajadores y sobre todo que sean independientes porque es que si no no tenemos contrapoderes Alejandra lo que tiene que hacer el gobierno de Pedro Sánchez es seguir la senda del gobierno de la presidenta de Sabilidad de Ayuso en la Comunidad de Madrid como va siempre a rebufo de las políticas liberales que hace el Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid con menos impuestos menos trabas burocráticas para incentivar precisamente eso el emprendimiento y que los autónomos las primes el pequeño comercio pues pueda precisamente crear empleo por cierto una pena que en el último pleno Vox no apoyará la última ley para incentivar para incentivar para innovar y la gente otra vez a ver dos cosas hay que ver doña Lola como inmediatamente ha hablado de su libro y luego Vox hace lo que considera que es lo mejor para los madrileños todos es decir desde luego todo el mundo se puede equivocar en este caso yo no creo que nos hayamos equivocado pero desde luego lo que buscamos es eso bueno me quedan cinco minutos que tengo yo en las manos bueno pues el último libro de Alicia Rubio y os utilizaron por ser niños que está prologado por César Vidal si queréis poner el pantallazo bueno ahí lo tenéis entonces bueno empiezo yo leyendo van a por los menores dice la contraportada Alicia Rubio los han convertido en objeto y sujeto de consumo sujeto porque son un negocio de incalculables proporciones como clientes de servicios sexuales y reproductivos que mueven mucho dinero sin generar residuo objeto de consumo para esa parte de la sociedad que ha perdido el sentido de sus vidas y ven el sexo con menores la última frontera de la transgresión bueno esto es muy largo pero prefiero que sea Alicia Rubio la que cuente pues un poco eso es como decían los locutores antiguos del nodo bueno hay dos hay dos formatos de preguntar Alicia ¿por qué ahora este libro? o también objeto y contenido de su libro doña Alicia bueno lo que prefiera a ver yo llevaba tiempo escribiendo el libro y resulta que cuando ya lo tenía prácticamente terminado la ministra Montero me hizo un spoiler me hizo un spoiler diciendo los niños las niñas y las niñas tienen el derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran y bla bla y el consentimiento ¿qué pasa? que sí que hay un montón de líneas concretamente ocho que yo las explico y las voy siguiendo y voy diciendo los avances en cada una de las líneas es decir despatologización de la pederastia despenalización de la pederastia digamos blanqueamiento de la figura del pederasta desprotección del menor con la disminución o desaparición de la edad de consentimiento con la digamos el debilitamiento de la patria potestad que en este momento es el bastión defensivo de esos menores leyes que enfrentan a los padres con los hijos y sobre todo y sobre todo hipersexualización de los menores para que en un momento dado puedan exigir sus derechos sexuales el libro se las trae porque se apena uno mucho con todo lo que está pasando pero el problema es que está pasando está pasando y el último capítulo expropiación de los menores hay que plantearse qué es hacia dónde vamos qué legislaciones nos están sacando del menor que además no son de España porque están en todo el mundo las mismas legislaciones nos encontramos con la sorpresa de que nadie hemos pedido determinadas legislaciones que son absolutamente descabelladas y que se nos han ido imponiendo los distintos gobiernos las últimas son del menor hay países que ya las han estrenado el resultado es clarísimo es una es decir es enfrentar a los niños con sus padres lo mismo que previamente nos han enfrentado a hombres y mujeres homosexuales y heterosexuales en fin a blancos y negros etcétera etcétera hay que plantearse a dónde nos llevan la parte de atrás son los objetivos 20-30 es decir la causa final de todo esto y la gente lo tiene que saber y hay que empezar a denunciar a dónde nos están llevando con estas políticas que no las hemos pedido que no las hemos votado y a las que nos están llevando del ronzal yo desde luego más no puedo hacer de verdad no, no el libro tiene pues fíjate 420-430 páginas dice usted también en la contraportada Doctrinamiento y Desprotección las dos vías para hacerse con ellos sí para por tus hijos a por sus cuerpos para lo que ya tienen montadas las leyes y las estructuras de expropiación porque primero se han hecho con sus almas además se lo prorroga a usted nada más y nada menos que don César Vidal que firma el prólogo desde Washington febrero de 2023 destaca César Vidal de la autora que es un honor escribir un prólogo para el último libro de Alicia Rubio y apela en el prólogo César Vidal a su extraordinario valor por atreverse a decir la verdad su valentía Alicia Rubio dice Vidal ha unido siempre una integridad moral impresionante y además de esa valentía y de esa integridad destaca también don César Vidal que ha sumado siempre Alicia Rubio el uso de una documentación verdaderamente aplastante se podrá estar o no de acuerdo sigue diciendo Vidal en el prólogo con todas y cada una de sus afirmaciones pero no cabe la menor duda que sus argumentos presentan una solidez muy difícilmente atacable y que no haya afirmación que no se sustente en hechos claros y contundentemente demostrables sí yo agradezco desde luego a don César Vidal que me haya hecho el prólogo se lo pedí porque es una de las personas que yo he visto que más han incidido en todos estos temas de 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 menores de desprotección y todo lo que lo que sucede en torno en torno a los a los niños yo se lo agradezco mucho y eso y creo creo que la sociedad tiene que empezar a plantearse qué vamos a hacer y plantar cara a todo esto porque si desde luego ya no defendemos a nuestros niños pues es que a lo mejor efectivamente merecemos desaparecer como sociedad tal y como con los valores que hasta ahora nos habían llevado hasta aquí es que es que es tremendo es tremendo y la ministra Montero lo dejó muy claro y el que y el que no se lo quiera creer que sepa que sepa que vamos hacia unos derechos sexuales de los niños y que lo mismo que los derechos de autopercepción o que el derecho de las niñas a abortar desde los 16 años los padres que se opongan pues pueden correr el riesgo por vulnerar los derechos de los niños a que a los niños se les es decir a que se les quiten a los niños porque no son los padres adecuados bueno pues el último libro de Alicia Rubio y os utilizaron por ser Dillos está ya a vuestra disposición podéis adquirirlo podéis leerlo y bueno es un libro denso me da la sensación yo le prometo te agradezco te agradezco hombre claro digo no iba a decir yo pero claro no quiero desanimar no y además me lo ha dedicado me ha hecho una dedicatoria muy cariñosa Alicia Rubio yo te lo agradezco yo claro que lo voy a leer lo voy a leer y son insisto 430 páginas pero que y además por lo que estoy ojeando veo que tiene una documentación como bien dice Vidal en el prólogo pues absolutamente impresionante es un libro muy riguroso gracias Alicia Rubio gracias Fernando Martínez del BAU gracias Alejandra Serrano y gracias a todos vosotros mañana más y mejor será martes 28 cuídense y hasta mañana gracias a todos Gracias por ver el video.